¡Golpe de fuego! ¡Pam! ¡Patada de fuego! Sí, perfecto. Solo once más. Oye, hermano, ¿por qué te tomas tantas fotos? No, para esta aplicación. Entre más fotos, más coincidencias. El algoritmo te dice cuando... Ah, sí, algoritmo, sí. Última misión. ¡Ay, perdón! ¡No! ¡Sí! Bien, ahora enviar la foto. Oh, sí, esta es buena. ¡Vamos, responde! ¡Ay, por favor! ¡Ok, fuego, 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 fuego! ¡Oh, sí, al fin! ¡Ay, mi espalda! ¿Qué hora es? Son las dos de la mañana. ¡Ay, se nos hizo muy tarde! ¡Vamos a dormir! ¿Qué es ese ruido? ¡Ay, es muy fuerte! ¡Y yo necesito dormir bien! ¡Me puse un paquete de colágeno premium y todo! ¡Volar listo para pelear! ¡Ay, viene de afuera! ¡Qué rayos! ¡Ah, es un ave! ¡Ah, qué clase de ave es! ¡Ah, acabo de recordar que tengo esta aplicación para identificar aves! ¡Puedo buscar cualquier especie con ella! ¿Sólo tengo que alinearla? Es una larcatúa de puntas rojas. Son conocidas por su terrible canto para encontrar pareja. ¿Encontrar pareja? ¡Ay, este chico busca una novia! Ah, espero que la encuentre pronto. El proceso de búsqueda puede durar semanas e incluso meses si no se detienen hasta que no encuentren pareja. ¿Meses? ¡El foco! ¡El foco! ¡El foco! ¡Ay, qué mal! ¿Qué vamos a hacer? Si no encuentra a novia, no volveremos a dormir. ¡Tal vez podamos llevarlo a otro lugar! ¡Ah, llévemoslo a Hawái! Un barco zarpará a Alaska al amanecer. Frío. Muy frío. ¡Suena bien! ¡Te apoyo! ¡Chicos, no! ¡Esta pobre ave no encuentra amor! ¡Hay que ayudarlo! ¡No enviarlo a la fría Siberia! ¡Alaska! ¡No está bien! Si queremos volver a dormir, debemos apoyarlo. Ayudémosle a encontrar a una larcatúa. ¡Debemos ser sus acompañantes! Ah, bueno. Creo que siempre quise ser uno. Polar le ayudará. Muy bien, chicos. A trabajar. Las larcatúas no escuchan bien. A pesar de lo fuerte de su llamado, puede que las otras larcatúas no detecten cuando esté cantando. ¡Tarán! ¡Lamitas larcatúas del bosque! ¡Mi amigo está buscando novia! Vas tú, amigo. Bien, dirige tu pico. ¡Quédate quieto! Para atraer compañera, a veces necesitan encontrar otras formas de sobresalir. ¡Oye, no te muevas! ¡Vaya, te ves bien! ¡Espera un momento! ¡Vaya, te ves bien! ¡Espera un momento! ¡Oye, dame eso! ¡Avuelve! ¡No! La larcatúas no es muy selectiva. Irá tras cualquier compañera sin importar la compatibilidad. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No le des a Mickey-chan! ¡No tiene caso! ¡Nada funciona!